¿Cuándo vas a entender? Pero mamá, es que lo amo ¡Súbete! No te vayas Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo hiere mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti ¿Cuándo te veré otra vez? Mi vida, ¿cuándo? Las son noches imposibles Sin tu calor ¿Cuándo te veré otra vez? Mi vida, ¿cuándo? Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Es porque te necesito, mi amor Amor Cuando te veré otra vez Mi vida, ¿cuándo? Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Es porque te necesito Mi vida, ¿cuándo? Amor ¿Cuándo te veré otra vez? A los que al contemplarme Rodando en el fango Quisieran llorar A los que se pregunten ¿Por qué mi talento no pudo triunfar? A los que me juzgaron Sin darme derecho Sin darme derecho Siquiera de hablar A todos los que quieran Saber mi tragedia La voy a contar Yo siempre sostuve Yo siempre sostuve Que no hay en el mundo Ningún otro ser Que tenga belleza De pieza a cabeza Como la mujer Ellas son la vida La chispa divina La razón de ser Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer No le sabía De mi dolor profundo Yo solo fui el culpable En mi fracaso Porque pude haber sido El rey del mundo Pero encontré mujeres A mi paso ¿A poco no, Martincito? ¿A poco no, Martincito? A los que como amigo Ayer me tuvieron En un pedestal A los que me quisieron Allá cuando tuve Familia y hogar A los que me olvidaron Apenas mi estrella Dejó de brillar A todos los que quieren Saber mi tragedia Se las voy a contar Todas las mujeres Ejercen en mi alma Un raro poder Aquellos que tengan El mismo problema Me van a entender Una cara hermosa Y un cuerpo de diosa Me hicieron caer Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer Todas las mujeres Ejercen en mi alma Un raro poder Aquellos que tengan El mismo problema Me van a entender Una cara hermosa Y un cuerpo de diosa Me hicieron caer Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer Esta noche no No quiero pensar en ti Y mañana Trataré de sobrevivir Escucharé la voz Que me dice Que ya te olvidé No verás Una lágrima mía Llorar más por ti Dejaré Tus recuerdos por ahí Y después Y después Dios dirá No verás Una lágrima mía Llorar Ni mis labios Tu nombre gritar Solo haré Para ti Esta Tu última canción Y será La última noche Que te quiera La última noche Que te brinde Juro que Te olvidaré Y seré Y seré Más feliz Que tú Y yo No podrás Nunca Olvidarme Quereí ver En el rostro De tu alma Un inmenso amor Pero Me equivoqué Sueño cruel Después Después De tantas Noches De amor Nada Quedó Solo Solo Tu canción Sincronización Si Creí ver en el rostro de tu alma, un inmenso amor, pero me equivoqué. Sueño cruel, después de tantas noches de amor, nada quedó, solo, solo tu canción, nada quedó. Solo tu canción. Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me ríes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de mí, no separarme de ti. Es que eres mi existencia y mi sentido, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la seda de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas, yo te adoro vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de mí, no separarme de ti. Es que eres mi existencia y mi sentido, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro la seda de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas, yo te adoro vida mía. Yo te adoro vida mía, yo te adoro vida mía. Yo te adoro vida mía, yo te adoro. Adoro la seda de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Y remachada a la puerta negra. Porque tus padres están celosos y tienen el miedo que yo te quiera. Han de pensar que estando encerrada, vas a dejar pronto de quererme. Pero la puerta ni cien candados van a poder a mí detenerme. Pero la puerta no es la culpable. Pero la puerta no es la culpable. Que tú por dentro estés llorando. Tú a mí me quieres y yo te quiero. La puerta negra sale sobrando. Diles por ahí a tu padre y madre, que si ellos nunca el amor gozaron. Y si se amaban también la puerta, la puerta negra se la cerraron. Pero la puerta no es la culpable. Pero la puerta no es la culpable. Es verdad, me he enamorado de ti. Es verdad, me he enamorado de ti. La puerta no es la culpable. Cuando menos esperaba Quisiera no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiéreme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiéreme Quiéreme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiéreme Quiéreme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito Junto a mí Quiéreme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiéreme Quiéreme Que quererte es mi destino Que quererte es mi destino Quiéreme Que quererte es mi destino Que quererte es mi destino Quiéreme 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 Pues la vida me he pasado Quiéreme 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 ¡Gracias! ¿No lo quieres? Si quieres video vas a que no lea ¡Ponto! ¡Nos vemos! ¡Ya es todo! ¡Ya es todo! Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno Gabacho Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumple como de lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le temía nada En un corvette se pasea tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te andas rifando el callejo Con las leyes o con el patrón Cuando salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte para no llorar No pude evadir su triste mirar Y dentro de mí aún puedo escuchar Su voz decide, te voy a esperar Cuando salí de aquel lugar Yo le pedí de gritar una señal Que sería una rosa en su balcón Y que al regresarla tomaría yo Así sabría que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Ven una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón En tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Hoy que estás lejos Te quiero más y más ¡Gracias! 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 De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón Me están pesando los años, el cuaco se me cansó Tal vez se acerque el momento, que habré de decirte adiós Cuando ya no esté contigo, y en tus mejillas besó El que a veces te abrazaba, y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso, y ya no me encuentro aquí A tu madre pídele uno, de tantos que yo le di Joven, hijo mío, si usted quiere un beso o un abrazo de su papá Pídaselo a su mamita, su mamita tiene muchos De los que yo le di Mira por donde caminas, que no resbale tu pie Procura seguir mis pasos, donde firme caminé Y evita topar con piedras, con las que yo tropecé Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios Y quisieras abrazarlo, y demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo, allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Y de él quisieras un beso, y ya no me encuentro aquí A tu madre pídele uno, de tantos que yo le di Te escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte, ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan más Por tu culpa estoy viviendo un día ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las estrellas Y oscurecen y nunca brillan para mí Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Una mañana al despertar Quise abrazarte y ya no estabas Miré a la puerta y te encontré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte te escuché Dijiste que te marchabas Que ya tu amor no existe en mí Que te perdone y que es mejor así Que continuar en mi morada Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie Como a nadie Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi alma Y en mi memoria Rosas blancas Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida Te di mi vida cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie Amé la vida Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Ah, 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 ah Cuando salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte para no llorar No pude evadir su triste mirar Y dentro de mí aún puedo escuchar Su voz decide, te voy a esperar Cuando salí de aquel lugar Yo le pediré dar una señal Que sería una rosa en su balcón Y que al regresarla tomaría yo Así sabría que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Música 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 Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Música 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 Deja una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi corazón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Hoy que estás lejos Te quiero más y más Música Música ¿Cuándo vas a entender? Pero mamá Es que lo amo ¡Súbete! No te vayas Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo hiere mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti ¿Cuándo te veré otra vez? Mi vida, ¿cuándo? Paso noches imposibles sin tu calor ¿Cuándo te veré otra vez? Mi vida, ¿cuándo? Son las noches imposibles Soñándote a ver Ven, 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 mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Es porque te necesito Ni a mí, mi amor Cuando te veré otra vez Mi vida, mi vida, ¿cuándo? Son las noches imposibles Soñándote a ver Soñándote a ver Ven, 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 mi amor Ven alegrar mi vida Ven, 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 mi amor Ven, 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 mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Amor A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho siquiera de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia la voy a contar Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser Que tenga belleza de pieza a cabeza como la mujer Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer No les apiade mi dolor profundo Yo solo fui el culpable en mi fracaso Porque pude haber sido el rey del mundo Pero encontré mujeres a mi paso ¿A poco no Martincito? A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella Dejo de brillar A todos los que quieren saber mi tragedia Se las voy a contar Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder Aquellos que tengan el mismo problema Me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder Aquellos que tengan el mismo problema me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer ¿Qué pasa? Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer Esta noche no, no quiero pensar en ti Y mañana trataré de sobrevivir Escucharé la voz que me dice que ya te olvidé No verás una lágrima mía llorar más por ti Dejaré tus recuerdos por ahí Y después Dios dirá No verás una lágrima mía llorar Ni mis labios tu nombre gritar Solo haré para ti Está tu última canción Y será la última noche que te quiera La última noche que te brinde Juro que te olvidaré Y seré Y seré Más feliz que tú Y yo No podrás Nunca Olvidarme Fuerte Queré Quere te… Queré, 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 querer, en el rostro de tu alma Un inmenso amor Pero, me equivoqué Sueño cruel Después de tantas noches de amor Nada quedó Solo, solo tu canción No, solo tu canción Un inmenso amor Pero me equivoqué Sueño cruel Después de tantas noches de amor Nada quedó Solo, solo tu canción Nada quedó Solo tu canción La casa en que nos vimos La noche Cuando nos conocimos Adoro Las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro Vida mía Adoro La forma en que sonríes Y el modo En que a veces me ríes Adoro La seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro Vida mía Y me muero Por tenerte Junto a mí Cerca, muy cerca De mí Por separarme De ti Es que eres mi existencia Es que eres mi existencia Y luz en ti Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche De amor Adoro El brillo de tus ojos Lo dulce Lo dulce Que hay en tus labios Rojos Adoro La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro Yo te adoro Vida mía Y me muero Por tenerte Junto a mí Cerca, muy cerca De mí Por separarme De ti Es que eres mi existencia Y luz en ti Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche De amor Adoro Adoro El brillo de tus ojos Lo dulce Que hay en tus labios Rojos Adoro La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro Vida mía Yo te adoro Vida mía Yo te adoro Vida mía Yo te adoro Gracias mi amor Gracias, gracias, gracias Aplausos fuerte Julieta Bella Ya está cerrada Con tres candados Y remachada A la puerta negra Porque tus padres Están celosos Y tiene el miedo Que yo te quiera Han de pensar Que estando encerrada Vas a dejar Vas a dejar pronto De quererme Pero la puerta Ni cien candados Van a poder A mí Detenerme Pero la puerta No es la culpable Que tú por dentro Estés llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sale sobrando Diles por ahí A tu padre Y madre Que si ellos Nunca el amor Gozaron Y si se amaban También la puerta La puerta negra Se la cerraron Pero la puerta Esta no es la culpable Que tú por dentro Estés llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sale sobrando Y yo te quiero A los que al contemplarme Rodando en el fango Quisieran llorar A los que se pregunten Por qué mi talento No pudo triunfar A los que me juzgaron Sin darme derecho Siquiera de hablar A todos los que quieran A todos los que quieran Saber mi tragedia La voy a contar Yo siempre sostuve Que no hay en el mundo Ningún otro ser Que tenga belleza De pieza a cabeza Como la mujer Ellas son la vida Ellas son la vida La chispa divina La razón de ser Qué de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Qué de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer No le sapía de mi dolor profundo Yo solo fui el culpable En mi fracaso Porque pude haber sido El rey del mundo Pero encontré mujeres A mi paso ¿A poco no, Martincito? A los que como amigo Ayer me tuvieron En un pedestal A los que me quisieron Allá cuando tuve Familia y hogar A los que me olvidaron Apenas mi estrella Dejó de brillar A todos los que quieren Saber mi tragedia Se las voy a contar Todas las mujeres Ejercen en mi alma Un raro poder Aquellos que tengan El mismo problema Me van a entender Una cara hermosa Y un cuerpo de diosa Me hicieron caer Qué de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Qué de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer Todas las mujeres Ejercen en mi alma Un raro poder Aquellos que tengan Aquellos que tengan El mismo problema Me van a entender Me van a entender Una cara hermosa Y un cuerpo de diosa Me hicieron caer Me hicieron caer Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Qué de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer Que me haya perdido Que me haya perdido Que me haya perdido La mujer Que me haya perdido Que me haya perdido Que me haya perdido Que me haya perdido